Yo quiero hablarte Jugármela Aparecer por todas partes Una borra en la Instagram Es que la atención se percibe Quiero de tus besos que me reviven Tu cuerpo danzando a mí no te exhibe Ya quiero buscarla como te describe No te miro bien de frente Tus ojos bonitos, nena, no me mientes Es que si bailas con mucha sexualidad No podré simular las ganas que me das De quitarte esa ropa De a poquito mientras te beso en la boca Es que si bailas con mucha sensualidad No podré simular las ganas que me das De quitarte esa ropa De a poquito mientras te beso en la boca Ese día que te conocí Tu cuerpo danzando yo me estremecí Tus besos tatuados como te sentí Después de esa noche no me arrepentí Yo quiero de ti, yo quiero de ti Me imagino pegado viajando a Madrid Tu pelo como la marca de Supreme Metido de buchilaza pa' stream Te encanta que de lejos me haga el viaje Con destino a tu vuelo hasta mis pasajes No esperes la fila paso sin viajes Te ves bonito tu lente me subes el voltaje No voy a cuidarte como a mi Darte mi remera cual es tu side Quiero un salto abrigo en tu soledad Y darte castigo en la intimidad No voy a cuidarte como a mi Darte mi remera cual es tu side Quiero un salto abrigo en tu soledad Y darte castigo en la intimidad Es que si bailas con mucha sensualidad No podré simular las ganas que me da De quitarte esa ropa de a poquito Mientras te beso en la boca Es que si bailas con mucha sensualidad No podré simular las ganas que me da De quitarte esa ropa de a poquito Mientras te beso en la boca